Una de las innovaciones, uno de los instrumentos de política más novedosos que hoy en día tenemos y que se materializó este semestre, este primer semestre, es efectivamente el COMPES 3854, que es el COMPES de seguridad digital. Ese es el nuevo concepto dentro del cual está todo el tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Veníamos desarrollando un documento de política durante los últimos cuatro años, en donde el sector defensa fue el principal protagonista. Y ahora, en este nuevo documento, integramos no solamente al Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, que había venido también siendo un importante actor en esta tarea, sino a todas las entidades del gobierno e incluso al sector privado, buscando una aproximación integral a un tema que es de la mayor importancia. El ciberespacio es un escenario de oportunidades, pero también presenta riesgos. Riesgos en seguridad, riesgos en defensa. Y esta nueva política, pues no solamente incorpora los elementos de la OCDE, sino también aquellos criterios que la OTAN está promoviendo en su escenario y tiene un enfoque de gestión del riesgo, un enfoque de prevención y nos va a permitir no solamente fortalecer nuestras capacidades, las que ya hemos venido construyendo, capacitar a nuestra fuerza pública, a nuestro personal civil en esta tarea, sino también esa interagencialidad con la que debemos manejar este tema. Entonces, este documento es una herramienta muy importante para tener elementos de trabajo en este nuevo escenario. En materia internacional, ministro, este año hemos continuado con el proceso de capacitación a miembros de fuerzas militares y de policía de otros países. En lo que va a ocurrir este año han sido más de 800 personas que hemos capacitado en distintos elementos. Y con el marco normativo que usted al principio de la rendición de cuentas expresó que ya es una realidad, o por lo menos por la parte del Congreso ya se evacuó el acuerdo con la ONU y el acuerdo con la Unión Europea que pasan a revisión de la Corte Constitucional, tendremos un mejor escenario para ser más activos en el entorno internacional, seguir siendo exportadores de seguridad, seguir siendo incidentes en la política exterior de nuestro país, contribuir en esta materia, pero también poder ser partícipes de los escenarios internacionales en donde tendremos que contribuir con el mantenimiento de la paz, pero también siendo efectivos en distintas operaciones que tendrán influencia en la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado tiene una conectividad transnacional y siendo activos en otros escenarios, pues también tendremos herramientas de trabajo para los retos que tenemos aquí enfrente. Hacia adelante, ministro, nosotros tenemos también unos retos importantes en materia política pública, próximamente presentaremos al Congreso un proyecto de ley contra la minería ilegal, que nos dotará de mejores herramientas para ser más efectivos contra este tremendo flagelo y continuaremos trabajando con los alcaldes de todo el país y con los gobernadores, para que esos compromisos que usted ha adquirido y que hemos venido construyendo con ellos en el marco de los consejos de seguridad, pues se traduzcan en los planes integrales de seguridad y convivencia y tengamos las mejores herramientas para trabajar con las entidades territoriales en esta materia. Y quiero destacar, ministro, que en materia, por ejemplo, de derechos humanos, también hemos avanzado significativamente, certificándonos cada vez en distintos escenarios, en transparencia, en el respeto por los derechos humanos, no solamente a nivel internacional, sino también en nuestro propio sistema nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, consolidándonos, consolidándose los miembros de la fuerza pública como los principales y primeros defensores de derechos humanos en nuestro país. De manera que la tarea ha sido, creo que fructífera y los retos hacia adelante siguen siendo importantes y con todo compromiso seguiremos trabajando en esa materia.